Esto llegaba por delante. Sí, sí, digo, bueno, no es manera, o sea, aunque el aguante me gana. El segundo clasificado, Rumi Fumi. A ver, ¿cuándo cambias de sudadera, cabrón? Ya te grabamos como el de Irlanda. Mi ganador de las finales. A esta cámara no le gusta el naranja. Iván, Iván. Muy bien. ¡Bravo! El champán para vosotros, chavales. ¿Venga, vamos con la copa? Venga, vamos con la copa, venga. ¿Cómo la has hecho? ¿Cómo la has hecho? ¿Cómo la has hecho? ¿Cómo la has hecho? ¿Cuánto falta? ¿Esto es de mi Rulín? Ya está. ¿Aquí te hay que mojar? No, pues no te... Más vine. Yo no pasaría ahora mismo. pero alejate alejate pero esto que es esto campano, agua que hay que agitar luego vale, al pantalón no pues casi bueno, que creéis que hay que agitar abres y sacas como dan las botellas antes de la formula 1 para un cerbero yo siempre te han pegado un toque ya no has cogido la primera posición ya ya, ya ya lo teníamos planeado pero mira, a mi caro si nada recién no 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 ¡Oh, Dios mío!